De gira por Cuerámaro, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, anunció la inversión de más de 268.5 millones de pesos para 2011, con el fin de beneficiar a 1.213 productores en el campo guanajuatense. Cuerámaro no se quedó al margen y con una inversión que en total sumarán más de 13.3 millones de pesos, agricultores cueramarenses fueron apoyados por gobierno del estado con insumos para mejorar sus procesos de producción. El gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, y el alcalde Moisés, Felipe Muñoz Cortés, expresaron que es necesario generar expectativas para el campo, dado que es una de las principales fuentes de trabajo, sustentabilidad y fuerza que hay en Guanajuato. Yo hoy vengo a decir una frase que hicieron esfuerzos de 20 meses de esta administración y de más de cuatro años y medio del presidente Felipe Calderón y del gobernador Oliva. Yo digo con certeza, con el presidente Calderón, con Moy y con Oliva, el campo de Cuerámaro va para arriba. En esta ocasión estaremos entregando a productores de Cuerámaro y de la región 50 tractores y 100 sembradoras para que hagan producir mejor el campo de Guanajuato. Yo les quiero decir que con el apoyo a la tecnificación del sistema de riego de Tresvillas, que con la pavimentación de la calle, con la rehabilitación de la cancha deportiva, por eso nos atrevemos a decir Cuerámaro te queremos próspero, porque prosperidad es esto, prosperidad es tecnificación del campo en el riego y en implementos agrícolas, porque prosperidad es pavimentación, porque prosperidad es vivir mejor y hacer bien las cosas. Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, José María Anaya Ochoa, mencionó que es importante dotar a los campesinos en el Bajío de la más alta tecnología para mejorar los procesos de producción. Son apoyos que se entregarán con una sencilla razón, porque han demostrado el compromiso que tienen con estas tierras, con sus familias y con ustedes mismos para salir adelante, para seguir siendo partícipes del crecimiento de nuestro Estado y que nos permitan hoy por hoy ser reconocidos como los Estados con una alta calidad e inocuidad de los productos que aquí cosechamos. Señor Gobernador, con esta entrega de este equipo también se cumple parte del encomienda que me ha dado el servicio de su administración, el apoyar incondicionalmente a nuestros productores. A nombre de todos ellos, le damos las gracias por el gran apoyo recibido durante su gestión, esperando y sabiendo que va a seguir apoyándonos, señor Gobernador. Muchas gracias de él por ese plan, por el plan, por el plan, por el plan, por el plan. En la comunidad de Tres Villas, el gobernador Juan Manuel Oliva ratificó su compromiso con esta comunidad para concluir el proyecto de tecnificación de la alberca de Tres Villas en su etapa de entubamiento del agua de la presa a la parcela. Una obra con un costo total superior a los 14 millones 300 mil pesos, con una inversión concurrente entre los gobiernos estatal, federal, municipal y los productores. Asimismo, el mandatario estatal externó la importancia de concretar la tecnificación del sistema de riego de las 925 hectáreas de los equidos de Tres Villas, con lo cual se ahorraría el 60% del agua utilizada para regar y daría mayor utilidad en las parcelas. Porque creemos que es fundamental que la tecnificación llegue al mayor número de hectáreas del campo guanajuatense. 925 hectáreas de Tres Villas, de sus tres ejidos, están avanzando y yo quisiera proponerles que una vez que terminemos la tercera etapa, nos arranquemos con la tecnificación de ir hasta el surco, hasta la parcela a tecnificar el sistema de riego de las 925 hectáreas. Una gran economía, tan solo vamos a ahorrar como el 60% del agua que usamos para regar y vamos a tener mayor productividad de nuestras parcelas. Música